Tengo mis días que me levanto y prefiero pasarme un día entero patinando. Y empecé a patinar hace como dos años, más o menos. Un poco más tarde para patinar, pero bueno, tenía un poco de talento para hacer dos o cosas y… Miramos mucho a los patinadores americanos, ¿entiendes? Siempre vemos muchos videos de cómo se patina, ¿sabes? Una serie de videos que por mediación de personas que vienen a Cuba nos entregan los videos y aquí los vemos, ¿entiendes? Hay muchas personas interesadas en crear, ¿sabes?, este movimiento, ¿no?, de skate, pero que sea un nivel, no sé, más fuerte dentro de la isla, ¿sabes? Tenemos que esperar a que vengan gracias a que conocemos a esas personas que nos apoyan y nos suministran lo que son las piezas, gomas, tablas, todo. Se han hecho varias reuniones con el INDE, ¿sabes?, instituciones que tienen que ver con el deporte y esas cosas, pero no sé qué pasa que, no sé, a veces toma un poco de tiempo en concretar lo que realmente se quiere, ¿sabes?, porque aquí no hay, por ejemplo, no hay un skate shop, ¿sabes?, no hay tienda donde tú puedes comprar cosas de skate, ¿no? Entonces, si alguien que tiene esa posibilidad está realmente interesado, ¿sabes?, y cuenta con el apoyo de una institución que tiene que ver con el deporte en Cuba, bueno, ¿por qué no vamos a agilizar ese proceso?